Ludwig, con el Javi ya Flaming Music, LST LST, ya déjala Como en cualquier videojuego, desearía una vida extra Pa' alargarme de este mundo y ver quién me suma o me resta Ahora me cuesta, me cuesta levantarme en la mañana Le gano al despertador, me pongo a ver por la ventana Otro día matiz, las nubes cubren totalmente Tiñen el cielo de gris, solo así me siento feliz O al menos lo intento, luchando cada 18 horas Con las voces, los demonios que me juzgan dentro Rápido, lento, monetizarme talento Claro, pero a base de mi sacrificio, esa inversión Multiplicar es la cuestión, antes de que la represión Pase encima de la opresión, y me pegué en un tiro Por, por, por ser quien se oye, solo inmerso Observo, pienso, escribo, porque así lo siento Tu y tu libertad de expresión, yo expreso mi libertad Por acá se preguntan, las imágenes que vemos ¿Acaso son simulatas? Soportan la mirada del que dice la verdad Ponemos las mejillas, optamos por no callar Estás trascendiendo, hay varios envidiando A este tipo raro y loco, comentando, inventando rumores Que mal gusto, la maldad del subconsciente Aún no me ha conquistado, no me vengan a joder Que fue su inconsciencia, les llevo hasta donde están La reacción se cubre de amistad y amabilidad ¡Ah!